¿Qué es la actividad de la Comisión de Investigaciones Científicas? Generar espacios de encuentro de emprendedores, sobre todo aquellos emprendedores que están relacionados a las tecnologías de la información y la comunicación y el software. Y es una especie de seminario, pero que en lugar de realizarse en ámbitos académicos, se organizan lugares en donde generalmente los emprendedores jóvenes que están relacionados a la tecnología se encuentran. En todos los lugares en donde se ha desarrollado en la provincia se hacen bares, en este caso se va a desarrollar en Infierno Grande. Y la idea es que podamos contar con, y contamos con especialistas, tanto en el uso de redes sociales, en las nuevas tecnologías y en el uso de herramientas de gestión. Para esta cantidad enorme de emprendedores del software y de las tecnologías de la información y la comunicación que tienen una idea de que están desarrollando algo y que pretendemos que a través de estas capacitaciones y de la relación y el capital relacional de encontrarse con otros que están en la misma situación puedan convertirlo finalmente en un negocio, en una pequeña empresa, en una empresa para sustentarse, pero también para dar trabajo. Y nosotros creemos que hay una cantidad importante de jóvenes que en los últimos tiempos han ingresado al uso de tecnologías de información y la comunicación como un negocio o como parte de su menú de ingresos permanentes, a veces realizado con cierto grado de informalidad, como un hobby, y que necesitan el acompañamiento de instituciones profesionales para convertirlo definitivamente en algo consolidado, en un emprendimiento consolidado. Esto para nosotros en Luján es importante, primero porque nos estamos ocupando de lo verdaderamente importante a la hora de querer desarrollar un sector como el de las tecnologías de la información y el software, y lo importante que es, lo importante es la red de emprendedores de esta temática que sientan el apoyo y que puedan articular y que puedan aportar para que esto sea una política pública. Para nosotros la experiencia de Tandil en términos de desarrollo de polo de software es una experiencia modelo y una experiencia que no está basada en el lugar o en la cuestión inmobiliaria referida a en qué lugar vamos a hacer esto, sino que está basada en qué capacidades tenemos como comunidad en la universidad, en las escuelas y en nuestros emprendedores para llevar adelante, para tener un volumen necesario de emprendimientos, de tecnología, que nos permitan mañana ser un verdadero conglomerado o polo de conocimiento en nuestra ciudad. Y en este sentido creemos que el software también, en términos conceptuales, es solamente una parte de los sectores que pueden integrarse a este polo de conocimiento del que nosotros hablamos. Y ahí es donde entran a jugar también otros tipos de emprendimientos relacionados al audiovisual, a las industrias culturales, que hacen uso de tecnologías de información y la comunicación, pero que son una expresión, si se quiere, cultural, que está aprovechando la disposición y la convergencia que hay de tecnologías, tanto en términos de comunicación. Bueno, ustedes son un caso, si querés, emblemático en relación al uso de un nuevo escenario, en relación a las telecomunicaciones y a las tecnologías de información y la comunicación, que permiten que alguien que genera contenidos pueda transmitirlos a través de la red, como es la página, o a través de un canal abierto de televisión a partir de... o la incorporación en la grilla de la TV digital. Esto creemos que es un nuevo escenario y lo que tenemos que hacer, en este caso, desde la provincia de Buenos Aires, desde la SIC, con el acompañamiento también de la universidad, es generar los escenarios para que estos emprendedores encuentren la manera de desarrollar sus proyectos, de llevarlo adelante y de escuchar a otros que, como ellos, en algún momento empezaron.